Los padres de Dani Alves siguen sin entender que la justicia de Barcelona mantenga la postura de que su hijo enfrente el juicio de presunta agresión sexual en prisión, pese a las pruebas que ha presentado la defensa argumentando que hay riesgo de fuga, motivo por el cual su mamá Lucía Alves sigue apegada a la Biblia, compartiendo frases que mantienen la esperanza de poder ver en libertad al exjugador de Pumas. Amigos que nunca los traicionarán, si alimentan a un perro durante tres días, se acordarán de ustedes durante 30 años. Si alimentan a una persona durante 30 años, se olvidarán de ustedes en tres días. Lucía también utiliza su cuenta de Instagram para cargar contra todos. Sé que mi sonrisa les molestó tanto que los traidores de Judas me la quitaron en esos 40 días, pero mi fe en Dios no me la podrá quitar. Sigo firme y fuerte hacia la victoria. En otro posteo, la mamá de Alves señaló que espera que su fe la haga soportar y que al final Danny pueda salir de prisión. Su dominio no tiene fin. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. El que ha librado a Daniel del poder de los leones. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos. Gracias.